¿Qué onda masters? ¿Cómo están? Soy David y muy pero muy bienvenidos a un nuevo video. Ustedes saben que habitualmente en este canal hacemos reacciones, conversaciones, diálogos, divulgación de la biblia, del apocalipsis y demás, pero también de vez en cuando me gusta tomar un tiempo para responder preguntas de ustedes. Ya llevaba bastante tiempo sin hacerlo, creo que la última vez fue más o menos a esta altura, pero del año pasado, así que dije ¿por qué no? y creé una publicación en la pestaña comunidad del canal a la cual podés acceder rápidamente si te suscribí, suscribite que es totalmente gratis, ¡hacelo! Así que nada, llegaron un par, llegaron algunas cuantas y voy a estarlas respondiendo, por supuesto no podré todas, pero bastante de ellas. ¿Cuál es la diferencia entre arcángeles y ángeles? No, no sé realmente, no he investigado del tema. ¿Harías el reto que hizo un tiktoker llamar por Omegle a personas y hablarles de Jesús? Sí, ¿por qué no? De hecho en Twitch, que también tengo Twitch, podés seguirme ahí, quería entrar a Omegle, pero por alguna razón no pude y sería una buena idea, ¿por qué no? Cuando sea el juicio final, después de que el Señor venga, ¿conoceremos a nuestra familia, amigos o olvidaremos todo? Es una pregunta bien compleja, hay interpretaciones que dicen que sí, que vamos a reconocer a las personas, porque de hecho Jesús en los evangelios es transfigurado y conversa con Moisés y Elías, que ya estaban muertos, y Pedro y los demás pudieron reconocerlos, así que se dice que sí, pero hay otros que afirman que no y que en el cielo no vas a reconocer a tu familia ni te vas a acordar de los que quizás no están. Yo creo que nos enteraremos recién allá arriba. ¿Qué te llevó a no renunciar cuando viste que tu canal no estaba creciendo como esperabas? 2000 subs hace dos años. Buena pregunta, querido RTM. Yo estuve creando contenido durante un año y medio sin demasiada trascendencia o relevancia, sin llegar a nadie, y la verdad es que no renunciaba porque, uno, estaba convencido que esto tenía un propósito, dos, me gustaba, disfrutaba, disfruto al hacerlo, disfruto prender la cámara, editar videos, y tres, porque entendía también que esto es una carrera de largo plazo, es decir, todo lo bueno lleva tiempo. Ninguna buena relación se construye rápido, ninguna carrera profesional se construye en meses, sino que tarda años para poder desarrollarse. Y creo que un canal de YouTube es lo mismo, requiere años de esfuerzo y de inversión de tiempo para que funcione. Mirá el Demente, por ejemplo, Pedrito M. Años creando contenido que no los veía nadie hasta que en un momento explotaron, y ahora son súper conocidos. ¿A qué edad escuchaste el llamado del Señor? O bien, ¿cómo fue tu primer encuentro con el Señor? Mi primer encuentro es bastante interesante. La pregunta fue alrededor de los 16 años, es decir, yo de pequeño iba a una iglesia, pero no fue hasta la edad de 16 años donde tuve una experiencia personal tan intensa y tan profunda que me hizo despertar, por así decirlo, y decir, ok, esta es la verdad. Ya hablé igual de esto en detalle en otro video que es mi testimonio, acá arriba está la tarjetita por si querés ir a verlo. ¿Por qué crees que el cristianismo tiene la razón y no otra religión? Una pregunta, Bartolomeu Simso, dudo que sea ese tu nombre real. Honestamente, creo que tienen que ver dos cosas. Por un lado, mi experiencia personal. Como bien contaba justo en la anterior pregunta, tuve un encuentro, una experiencia trascendental que me hizo sentir, o me hizo conocer, mejor dicho, al Dios cristiano de una manera muy profunda y muy personal, que me dio garantía a mí. Pero a su vez, al estudiar y al evaluar otro tipo de creencias de otras religiones, es como que me hizo mucho sentido el hecho de que en el cristianismo todos somos iguales, todos pecamos, todos estamos equivocados en una u otra forma de nuestra vida. Hemos lastimado al ambiente, hemos lastimado a otras personas y merecemos juicio, merecemos castigo por eso y que, bueno, Dios ofrece una oferta y una salida para poder comenzar un proceso de cambio, pero no solo un proceso de cambio, sino un proceso de reconciliación. Es decir, Cristo ya pagó el precio de nuestros errores. Entonces, me cerraba eso. En otras religiones, otras creencias, es como que uno debe balancear lo bueno con lo malo y al final, en el mundo real no funciona, si no es que yo te hago algo malo y te compenso con algo bueno. Si te hago algo malo, eso ya lo hice y ya tiene consecuencias. Entonces, es como que va a sonar raro, pero me hace mucho sentido, me parece medianamente sensato. ¿Cuándo reaccionás a 21 Pilots The Judge? No sé. ¿Vendrías a México a predicar o algo por el estilo? Saludos. Sí, de hecho, tengo muchas ganas de ir a México. Mucha de la audiencia que nos sigue está en esa nación, por lo que tengo ganas de ir y de conocerlos, pero bueno, con todo esto de la pandemia es complicado. Tampoco recibí nunca una invitación formal para ir, entonces está como en algo que quiero hacer, pero nada concreto. Para ti, ¿qué es lo más difícil de ser un influencer cristiano? Es una buena pregunta. No sé si estoy cómodo con cómo la formulaste, bro. Si tengo que decir algo, creo que es el juicio o la tensión que a veces uno sufre por estar como en el medio, ¿no? Porque ahora por la pandemia, pero hace cinco meses para muchas iglesias era pecado estar en Instagram, ¿me entendés? Entonces, es como recibía mucha crítica, sobre todo al comienzo, ahora no tanto, de gente que era cristiana, pero que no apoyaba lo que hacía, y a su vez mucha crítica de gente que no era cristiana y que despreciaba lo que yo hacía o lo que yo creía. Entonces, era como que recibía fuego amigo y fuego enemigo, o sea, en el medio de la crítica todo el tiempo, y bueno, eso creo que es lo más difícil cuando estás empezando. Pero bueno, hay miles de cosas, como el tema del corazón, del orgullo, hay muchas cosas, de verdad. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en lo importante que sos para muchos de nosotros? Porque la verdad, para mí, sos oro. Guau, qué lindo mensaje, gracias Selena Villega. Realmente, es como que no lo pienso así, es como, para mí todo fue muy natural, simplemente subir video, crear contenido, conversar, pero le súper agradezco las muestras de cariño, yo nunca fui como de hacer un fandom, ni de que la gente haga un culto hacia mí, ni que me dibujen, ni me haga regalos, y esas cosas, porque siempre entendí que no se trata de mí, sino que se trata de alguien más, pero mensajes como esto llenan el corazón. ¿Por qué Dios tuvo que sacrificar a su hijo cuando simplemente él podría haber perdonado nuestros pecados? No es tan simple, Bartolomeu, otra pregunta de él. No es tan simple porque, como te digo, ¿qué clase de juez te perdona simplemente? ¿Es un juez injusto? ¿Es un juez corrupto? Si vos cometés un crimen, suponete que robás algo, te denuncian, te meten en precios y te llevan a juicio, te parás delante del juez y el juez te dice, señor Bartolomeu, bueno, usted robó, usted robó, le robó el auto a esa familia y después lo destruyó, pero usted es buena persona, sí, una vez ayudó a un ancianita a cruzar la calle, hizo donaciones, no, no, en general es un buen tipo, ¿sabe qué? Lo voy a perdonar. O sea, imagínate la injusticia que sufriría la familia a la que le robaste el auto porque el juez es bueno y te perdonó. No, Dios no podría haber perdonado nuestros pecados sin una paga. Bueno, en ese caso no sería un Dios bueno, sino uno corrupto. ¿Cuándo decís que va a ser la fecha del juicio final? ¿Estamos cerca? No tengo ni idea cuándo va a ser. En cada videojuego de Apocalipsis digo, no sé cuándo es la fecha del juicio y no debería importarnos porque el juicio final para vos y para mí, la muerte propiamente dicha puede tocar a nuestra puerta en cualquier momento. Nadie tiene el mañana garantizado, por eso hay que vivir el hoy y disfrutarlo de la mejor manera. Videojuego favorito, FIFA 20. ¿Por qué decidiste llamar al canal Lo de Davi? Porque no sabía de qué iba a tratar, o sea, sabía que quería crear contenido edificante, podemos decirlo de esa manera, pero no sabía de qué iba a hablar. Realmente nunca pensé hacer reacciones o hablar de Apocalipsis, como lo estoy haciendo en esta temporada. Entonces, como no quería poner un nombre que ya me encasille en un tipo de contenido, dije, bueno, va a ser lo de Davi, va a ser como un espacio mío, como la casa de David. Va a ver de todo lo que a mí me gusta y bueno, así lo hay. Fijate la gran cantidad de contenido que hemos subido a lo largo de estos años. Si no es demasiado invasivo, quería preguntar qué metas tenés a corto, mediano y a largo plazo. No, no es tan invasivo. A corto plazo, ¿qué metas tengo? Tengo el sueño de publicar un libro con mis hermanos, estamos trabajando mucho para eso. A mediano me gustaría vivir de YouTube. Y a largo plazo, no sé, simplemente como que mi familia esté bien, que no nos falte nada y poder seguir conectando con gente como ustedes y animando a que se acerquen a Jesús, porque creo que se trata todo sobre él al final. Además de rap o adoración, ¿cuáles son los géneros que más escuchás? Buena pregunta, Tommy. La verdad es que hoy es lo que más escucho. Por lejos, son estos dos géneros. Me gusta como el, no sé si se llama rock alternativo, pero el estilo de música que hacen Twenty One Pilots y ese tipo de bandas me resulta muy agradable de oír. ¿Harías directos en Facebook? No, no estoy súper inactivo en Facebook, no están los planes por ahora volver a esa plataforma. ¿Cantante favorito? No sé, no sé, de verdad que no sé. Cuando se calme todo esto, probablemente el año que viene, ¿sale esa juntada? Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno hacer una juntada de suscriptores de lo de Davi, así nos conocemos. ¿Cómo encontraste tu propósito? Bendiciones. Bueno, yo tengo una prédica donde hablo de propósito que podés ir a verla, pero yo creo que el propósito es algo que se encuentra haciendo y, o sea, cuando empezás a hacer cosas, cuando ayudás, cuando colaborás en tu iglesia local, cuando vivís, cuando vas a estudiar, cuando investigás, cuando te moves, ahí es cuando tu propósito aparece. ¿Cuál es tu opinión sobre Netflix? Hice un video en mi canal secundario, basta de chachar, shoutout para él, vayan a verlo, ahí hablo sobre esta polémica de cuties y todo esto. ¿Qué sentís cuando te hatean? Es una pregunta difícil. El problema con el hate es que vos podés tener miles de comentarios buenos, pero tenés uno malo y es como que solo te acordás de eso, ¿viste? Es como tu día, vos podés tener un día bueno, pero te pasa una cosa que no es tan buena y ya te pones triste. Y con los comentarios de YouTube o mensajes pasa lo mismo. Ahora no me afectan tanto, trato de no exponerme, de no leer tanto igual, porque sé que siempre puede aparecer una piña y que me afecte, pero creo que la clave está como en la persona que está escribiendo esto no me conoce, no conoce mi corazón, no sabe por qué hago lo que hago, entonces no voy a dejar que me afecte. ¿A qué equipo querés que se vaya Messi? A boquita, papá. Quiero que hables acerca de las iglesias que permiten tatuajes. ¿Cuál es su revelación en serio? Quiero saber. No entendí bien tu pregunta, Marcos. Hablas de una revelación. No, no termino de entender. No, no entendí la pregunta. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Qué fue lo que te llevó a comenzar a grabar videos? ¿Pensaste que en algún momento ibas a llegar a donde estás ahora? La realidad es que soñaba con llegar a 100.000 suscriptores cuando empecé, pero nunca pensé que iba a llegar o que iba a llegar a 200, 300 tan rápido, eso me sorprende muchísimo. Lo que me motivó y encontré una captura de Facebook muy vieja que se las voy a dejar acá en el vídeo ahora, cuando arranqué lo de Davi en 2017, fue intentar cambiar las cosas desde adentro. O sea, a mí no me gustaba el contenido que había en YouTube, me parecía medio rancio, medio tóxico y es como que siempre me enojaba y siempre lo criticaba hasta que en un momento sentí como un cachetazo de Dios que me dijo, deja de quejarte de lo que otros hacen y ponete a hacer. O sea, en vez de señalar lo que está mal, mostrá lo que está bien. Y bueno, ese fue el corazón atrás de todo el proyecto, básicamente. ¿Va a haber más video reacciones de Vico Si? Sí. Estoy preparando un vídeo con 24 frases inmortales de Vico, se las dejo, piénsenlo. ¿En quién te inspirás para hacer vídeos? Tengo muchos creadores que veo, ya lo he hablado varias veces, pero Merakio es un gran canal, SM Dani es un canal que me encanta, David El Orza, otro buen canal, en fin, la inspiración creo que puede venir de muchos lados. ¿Qué vídeos borraste de tu canal y por qué? Borré un montón de vídeos y casi todos porque me da vergüenza la mala calidad, las cosas tontas que pensaba o que decía, es como que uno crece y evoluciona con el tiempo. No me sentía cómodo con eso ahí, ¿viste? Borré un montón, en serio que borré muchísimos. ¿Qué opinás del trap, rap y reggaetón cristiano? ¿Crees que Dios los puede utilizar para atraer personas a sus caminos? Sí. Por supuesto que sí. Y si no, ponete a buscar testimonio, me va a encontrar un montonazo. Bien, gente, hasta acá las preguntas que respondemos. Respondí un montón, ¿eh? No se me pueden quejar, respondí de todo. Así que, bueno, si el vídeo le gustó, denle el like y si tenés otra pregunta, podés dejarla en la caja de comentarios si iniciamos una charla o una conversación. Hoy voy a estar leyendo y respondiendo bastante, así que nos vemos ahí. Muchísimas gracias por verme. Mi nombre es David, no te olvides que Jesús te ama y que yo también. Hasta la próxima. Quiero agradecer a los patrons y miembros del canal. Gracias a su aporte monetario puedo crear cada vez más y mejor contenido.